Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a la inauguración del curso de la Escuela de Pintura del 2022-2023. En primer lugar, disculpar al alcalde, pero hoy tenía otra reunión y hoy me acompaña mi compañero José Antonio Santos, ¿vale? Y también pues me habréis visto hablar por teléfono, estaba esperando a Rafa, que ha estado aquí, el técnico de cultura, hasta hace cinco minutos, pero ha tenido un pequeño problemilla y ahora vendrá, pero bueno, en su nombre pues también daros la bienvenida. En primer lugar, quiero primero que nada, en mi nombre personal y por supuesto el de todo el equipo de gobierno, disculparnos por no haber comenzado, uno, en el día que queríamos y dos, en el lugar que acordamos que íbamos a empezar cuando tuvimos la despedida en verano. Pero lo que es hacer una obra, como todos sabrán en sus casas a veces nos ponemos a hacer una obra y se dilata en el tiempo pues mucho más de lo que pensábamos y creíamos que iba a ser mucho más fácil, pero luego pues han habido pequeños problemillas que habían imposibilitado empezar cuando teníamos previsto. Así que lo haremos un poquito más tarde aquí, pero sí que va a empezar la escuela de pintura donde siempre ha estado y ya pues les iremos comunicando cuando nos trasladaremos. Bueno, decirles que la obra yo creo que quedará muy bien, que será del gusto de todos, que evidentemente el espacio pues acompaña mucho para lo que es la actividad en sí y las profesoras saben que seguro que sacan más provecho. Y por otro lado, pues como he dicho, agradecer al técnico de cultura, Rafa, que siempre es el que está conmigo al pie del cañón, que es el que me va recordando, diciendo y muchas veces guiando y aunque no esté aquí pues siempre tengo mi recuerdo para él. Y por supuesto a las dos profesoras que un año más pues empiezan con mucha ilusión, también muy pendientes de todos ustedes, también han estado al pie del cañón, perdón, para que todo saliera bien. También tienen sus nervios de que aquí esto, ¿qué pasa? ¿cómo lo hacemos? Pero vamos, yo sé que son dos profesionales muy muy grandes y lo van a hacer estupendamente. Finalmente tengo que decir que este año pues nos sentimos muy satisfechos porque la escuela de pintura ha tenido una gran acogida. Hay un gran número de niños y niñas matriculadas, de adultos y bueno, pues eso es muy buena señal porque NERVA está ofreciendo un gran número de actividades extraescolares de todo tipo y pensábamos que qué iba a pasar con la escuela de pintura, pero creo que la labor pues año tras año va dejando su semillita y cada vez tiene mejor acogida. Así que nada, que tenga un buen curso, que estamos a su disposición, que les iremos informando de los cambios que vayan surgiendo y ya paso la palabra para que las dos profesoras pues inunicien también el curso y ya os digan el tema de horarios, grupos y todo lo que ellas quieran decir. Muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo? No, lo he dicho yo. Yo por si acaso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la confianza de aquellos alumnos que vuelven año tras año a nuestra escuela. Nos sentimos, ¿verdad?, muy orgullosas de seguirlo viendo durante todos estos años. Y bueno, darle la bienvenida a todo alumno nuevo que este año no es poco, como ha comentado Lola. Así que nada, con muchas ganas empezamos el curso y esperemos que se enganche a este mundillo. También agradecer al ayuntamiento que apueste por esta escuela de pintura, pero sobre todo por incluir en el certamen de pintura del aire libre el premio exclusivo para los alumnos de la escuela de pintura. Nosotros siempre animamos que se presenten, pero sí que es verdad que ellos se cohiben mucho porque vienen muchos profesionales y no se ven como a la altura. En este caso, pues, tienen como un aliciente porque piensan que compiten entre compañeros. Hay muchos que se van a arriesgar y van a presentarse y hay muchos otros que están en duda. Entonces, yo desde aquí también insistí en que se apunten, en que vivan esa experiencia y que lo hagan todo como grupo. Bueno, pues, empezamos como siempre, son dos grupos. Normalmente siempre hacemos la distinción de infantil y adulto. Este año, al tener muchos niños, pues hemos tenido que compensar el número, los grupos. Voy a pasar a leer ahora el grupo de adultos que sería, como sabéis, María Germán y yo le damos a los dos grupos. Lo que pasa es que yo le daría más horas al grupo de infantil y ella al de adulto. Entonces, yo voy a leer el grupo infantil, que es con el que yo estaría más tiempo, que sería, el horario sería miércoles, jueves y viernes de 4 a 6. ¿Vale? En el grupo infantil estará Anta Torres Oriol Bernal Triano Sergio Capado Escaso Marina Castilla Pascual Candela Delgado Espósito Alessandra Félix Carrasco Ada Gómez Ayala Triana Gómez Rodríguez Adriana Jara Montero Leo Muñiz García Natalia Pollo Bermejo Cayetana Remesal Jiménez Blanca Revelo Victoria Rosario Rodríguez Rodríguez Manuel Rodríguez Ramos Sofía Romero Vázquez Elsa Sánchez Herrera Sofía Santo López Carla ¿Vale? Estos son los que estarían en el grupo infantil, que repito, sería miércoles, jueves y viernes de 4 a 6. Bueno, en líneas generales vamos a seguir como hasta estos últimos años, la escuela de pintura se apoya mucho en el estudio del natural, estudiamos la pintura pero para entenderla como lenguaje, entonces pues nosotros lo que hacemos es darle esos conceptos, estudiar esos conceptos que se requieren y para que ellos lo puedan interpretar. Para los nuevos alumnos sobre todo que hay que dejar todos los prejuicios en la puerta, porque siempre está esa duda de que mi compañero lo hace mejor o peor, aquí lo hacemos todos diferente, ni mejor ni peor, lo que venimos es a entender este lenguaje como tal. Y nada, también hemos pensado, el año pasado hubo mucha acogida, normalmente seguimos una serie de directrices pero metemos unos talleres donde estudiamos algún pintor o hacemos algún ejercicio de creatividad y el año pasado, sobre todo con los pequeños, tuvo mucha acogida y aumentamos ese tipo de talleres. Este año vamos a seguir por esa línea y vamos a intentar que los mayores también la sigan. Nos parece muy interesante que la verdad es que el año pasado fue estupendo. Y nada más, mañana que es viernes empezaríamos ya con la clase de infantil y para todos los alumnos nuevos lo que deberían de traer es un blog de los que mandan para los colegios, un blog A4, si puede ser sin margen, un lápiz, una goma y un sacapunta. La Escuela de Pintura tiene mucho material, si necesitamos cualquier otro tipo de material pues ya lo iríamos informando. Tenemos un grupo de WhatsApp donde están todos los antiguos alumnos, quien quiera incluirse nada más que tiene que decirnoslo. Bueno, pues nada, por mi parte que tengo muchas ganas ya por empezar, vamos a hacer bastante, a ver cómo lo hacemos, pero que a las cuatro mañana nos vemos con todos los peques allí arriba. Muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes, pues nada, deciros, daros la enhorabuena también de mi parte y que estamos muy contentas de eso mismo, de que hayas tenido buena acogida este año. Ya que el año pasado estábamos un poco frustrados con aquello del COVID, que la gente parece que estaba todavía un poco retraída a la hora de animarse a hacer actividades en sitios cerrados. Y nada, ver cómo continúan año tras año los alumnos de años anteriores, la verdad que es de gran agrado para nosotras. Y como ha estado comentando Mari Carmen, pues lo del certamen también he estado muchos años intentando convencerlos. El último año que hubo, que no el de los árboles, que también participaron en la escuela de pintura, sino el anterior que hubo un certamen también de pintura, de lienzo. También se presentaron varios a base de yo ser muy pesado y conseguí un poco y la verdad que tengo que agradecer porque soy unos valientes, más bien valientes en femenino. Porque nada más que hay un hombre que es anguera, el único que se presenta, los demás son todos niñas y mujeres. O sea que, por favor, los hombres, ¿qué pasa aquí, en este pueblo? ¿No os animáis ninguno? Y nada, pues decir que vamos a pasar un rato muy agradable, que vais a pasar… Además, las temperaturas ahora no son calurosas como en otro momento, a lo mejor que se hayan podido celebrar otros certámenes. Y vais a poder tener una convivencia con otros pintores, que sí, como dice mi compañera, se dedican a ello, porque se presentan a todos los concursos que hay cercanos. Pero que de eso también se aprende, de ver cómo trabajan y de enriquecerse un poco de la dificultad de lo que es pintar al aire libre, ya que cambia la luz, estás expuesto a los distintos agentes meteorológicos, que se te huele el caballete, que se te sequen las pinturas o varios aspectos de ese tipo. Pero nada, decir también que eso, con respecto a las clases, que mi grupo es con el que voy a pasar más tiempo con los mayores y hemos tenido que meter a varios pequeños, bueno, pequeños no tan pequeños ya, que por edad lo hemos pasado o por tiempo que llevan también en la escuela con nosotros, que no se penséis que porque paséis al grupo de los mayores va a ser distinto a lo que hagáis en el otro grupo, porque principalmente, como ha dicho María Carmen, vamos a intentar mantener las actividades en ambos grupos, llevándolo, claro, dependiendo del nivel de cada uno y del grado de dificultad y de ganas que le ponga cada persona. Por eso es más que nada lo de llevar tanta gente que es el problema, no por nada, no problemas, sino que claro que es una enseñanza más individualizada, de cada persona necesita un tipo de cosas distintas y no es como una clase a lo mejor de baile, que todo el mundo va al unísono relativamente, pero bueno, que nosotros podemos y nada, que tenemos ganas también de empezar aquí en la escuela porque creemos que tiene muchas cosas buenas también, cosas positivas, tanto esta sala que podremos disfrutarla también cada vez que la necesitemos para alguna teórica, después, como la de los talleres que ha estado comentando mi compañera, o también disfrutar de la azotea o de la plaza, por si queremos pintar incluso fuera, y después también que tendremos calefacción, aire, foco, que no tendremos que estar moviendo los focos de un lado para otro, en fin, que creo que todo son cosas positivas y que creo que podremos enriquecernos también un grupo de otro porque estarán, casi están contiguas, una clase a otra, y nada, pues decir, ahora voy a pasar a decir los alumnos que estarían conmigo, pues Anguera Díaz José Antonio, Ayala Oporto Rosalía, Carmona Jiménez Agustín, Flores Ramos Miriam, Franco Toro Isabel, Jara Montero Samuel, López Vázquez Miriam, Macarro Caro María, Macías Durán Juani, Olivera Cuellar Anabel, Ana Isabel, Pascual Gómez Pastora, Polo Lancharro Julieta, Ramos Rodríguez Celia, Silvia Manzano Carlos, Tobar Valeria, Vázquez Barrero Ainara y Vázquez Rodríguez Lorena. Y pues nada, eso, decir que tenemos muchas ganas de empezar este curso y tenemos actividades, talleres nuevos, que creo que pueden ser muy interesantes y que siempre intentando, pues, englobar distintos ámbitos de la base de la pintura y del dibujo para que puedan, pueda ser una herramienta de un lenguaje comunicativo de cada uno de vosotros y explotar vuestra creatividad, siempre, claro, ¿sabes? Bueno, yo, finalmente, despedirnos nosotros y, como han dicho las dos profesoras, invitaros al sábado al certamen de pintura al aire libre. Insistir que es cierto que hay un premio concreto para quienes pertenecéis a la Escuela de Pintura. Se ha hecho, pues, con toda la voluntad y con el ánimo de que todo el mundo participe y, paralelamente, pues, también es una apuesta por el turismo, ya que, desde el turismo y desarrollo local, pues, van a venir mucha gente en autocaravana. ¿25 son? De momento van 35. 35 ya, yo me quedé en 25. Y, bueno, pues, quieras que no, vamos dando pasitos chiquititos, pero que, poco a poco, pues, nos damos también a conocer. Y tenemos, pues, un fondo de cultura, de turismo y, paralelo a otras actividades que se organizan, pues, desde bares de nuestra localidad. Así que yo y el equipo de gobierno, primero el equipo de gobierno y yo, os invitamos y que disfrutéis el sábado y que disfrutéis del año de pintura. Muchas gracias. Gracias.